Hola a todos, hoy os traigo un auténtico recetón, un pastel de pollo que estoy convencido de que os va a encantar Así que espero que os guste y vamos al lío Lo primero que vamos a hacer es un pochadito de cebolla Así que vamos a coger una sartén, le vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgin extra Ponemos el fuego al máximo Echamos un poquito de ajo en polvo Y cuando el aceite esté caliente añadimos una cebollita a picar Echamos un poquito de sal Le damos un buen veneíto Y lo tapamos dejando que poche a fuego medio durante unos 20 minutos Mientras se poche la cebollita vamos a coger la picadora y vamos a picar el pollo y las lonchitas de pavo Lo rebujamos todo bien cuando esté todo picado Y le vamos añadiendo una cucharadita de pimienta negra molida Otra cucharadita de nuez moscada Una de curry Una de ajo en polvo Y dos cucharaditas de hierbas provenzales Vamos a añadir un poquito de sal Le vamos a echar tres huevos Echamos un poquito de queso y nuestra cebollita ya pochada Y empezamos a remover para que todo quede bien integrado en la mezcla Tiene que quedar una mezcla bastante homogénea Y una vez tengamos nuestro relleno listo Cogemos un molde Y vamos poniendo las lonchitas de bacon Así para que cubra todo el molde Y cuando las tengamos cubriendo todo el molde Vamos a empezar a echar nuestro relleno Ponemos una capita La extendemos bien Le ponemos dos lonchitas de queso dobladitas Ponemos otra capita de relleno Lo volvemos a extender Y volvemos a poner otras dos lonchitas de queso El queso el que más te guste Vamos a terminar de añadir lo que nos queda el relleno Y cuando lo tengamos todo listo Lo extendemos bien Y lo envolvemos todo con el bacon Cerramos las tiritas de bacon Y cuando ya hayamos envuelto el relleno con el bacon Cogemos unos palillos Y pinchamos para que no se abra mientras horneamos Ya está todo aquí pinchadito Así que nos vamos al horno Que hemos precalentado a 190 grados Metemos nuestro pastel Y lo vamos a dejar 45 minutos a 190 grados Con calor arriba y abajo Y pasado ese tiempo Ya tenemos nuestro pastel de pollo Mirad que preciosidad Aquí lo tenemos recién sacadito del molde Que todavía está calentito calentito Así que vamos a esperar un poquito Para cortarlo Y que veáis como ha quedado por dentro Este pastel de pollo Te lo puedes comer tanto en caliente como en frío Pero yo voy a dejar que se enfíe un poquito Y aquí lo tenemos cortado Pasado unos 15 minutos Mirad que pinta tiene por dentro Con su quesito Y el relleno que le hemos hecho Os puedo decir que lo he probado ya Y está súper rico Y ha sido muy fácil de hacer Y mirad aquí que hemos cortado dos filetitos Mirad que pintaza tiene Me vas a decir que no Estos filetitos con unas patatitas O unas verduritas Tienen que ser una auténtica maravilla Y listo Hemos llegado al final de la receta de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis ayudar al canal Ya sabéis Dadle a me gusta Suscribiros al canal Y compartid la receta con nuestros amigos Que ya sabéis Que a ustedes no os cuesta nada Y a mí me ayuda un montón También podéis dejarme Vuestras opiniones y sugerencias En la caja de comentarios Yo por mi parte Me despido por hoy Muchas gracias a los que he visto esta receta Un saludo a todos Y nos vemos En la siguiente receta Un saludo a todos